Muy buenas tardes compañeros en estudio y buenas tardes a toda la comunidad de Barraca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nos encontramos a las afueras de la alcaldía distrital de Barraca Bermeja porque aquí sindicatos de educadores llevan a cabo una manifestación, una protesta por más de 48 horas debido a la mala prestación de salud. Nos encontramos con una de las representantes que nos hablará sobre este tema. Muy buenas tardes y coméntenos acerca de este tema. Buenas tardes, mi nombre es Lavin Morón Duarte, hago parte del Sindicato de Educadores de Santander, Comité Municipal Barranca Bermeja y aquí estamos junto con los otros compañeros y compañeras de los otros sindicatos como ACEN, USTRAD y ASINDE que nos hemos convocado a nivel departamental y a nivel local para decirle al gobierno nacional y para decirle a la prestación del servicio que por favor nos atienda. Hemos hecho muchas reclamaciones, hemos exigido de que se cumplan los términos de referencia que están firmados en el contrato para nuestra prestación del servicio, pero ya han sido muchas las mesas en las cuales nos hemos sentado para mejorar, pero no hemos visto realmente la mejora. Seguimos con las situaciones de las citas especializadas que no nos dan, seguimos con los pendientes de medicamentos que no nos los entregan a tiempo y todo esto hace que se deteriore nuestra salud. Entonces le estamos hoy expresando no solamente al gobierno local, al gobierno nacional y al gobierno departamental, sino que también a la prestadora de salud que por favor cumpla con lo que debe cumplir con la prestación excelente y de calidad al servicio médico. ¿Hasta qué hora van a estar aquí a las afueras de la alcaldía distrital y también si los estudiantes en estos momentos no están en jornada estudiantil? Claro, como es un paro, pues los maestros estamos en la calle exigiendo nuestra prestación del servicio. Es decirle a la comunidad que estamos aquí no porque queramos, es realmente porque un maestro enfermo no puede ir a dar una clase efectiva, de calidad, con condiciones. Nosotros queremos estar bien, queremos estar sanos y para eso necesitamos una buena prestación del servicio. Hoy estamos aquí al frente de la alcaldía y haremos la movilización hacia las instalaciones de Avanzar Foz donde nos prestan nuestro servicio de salud. Muchas gracias, esos eran los representantes de educadores que se encuentran acá a las afueras de la alcaldía. Como ustedes están viendo en las pancartas, este es el anuncio que ellos hacen al gobierno nacional, departamental y local para que prontamente se solucionen estas cuestiones de salud. Nosotros estaremos al tanto para ampliar esta información y por supuesto una respuesta oportuna por parte de la alcaldía distrital de Barra Carmeja y también las otras entidades a cargo. Informó Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo para Enlace Noticias.